Resultado, Miley, el más votado. La primera lectura de Miley, el más votado. La verdad que lo que ha dejado esta elección es mucho para cortar, mucho para analizar. Es una situación que en la Argentina no se vivía desde la elección del 2003. Esta situación de tercios que estamos encontrándonos ahora, en un apaso, no la vivíamos desde el 2003. En aquel 2003 tuvimos varios candidatos con posibilidad a llegar a un balotage. Lo que deberíamos explicar, Raúl, para aquel que está del otro lado y nos está viendo el que está del otro lado de la pantalla, es que votamos ayer. Digo, porque antes de entrar tendríamos que fijarnos... En realidad, lo de ayer, ¿qué define? Porque eso es lo que todo el mundo dice. Ahí está. Por eso te decía, nosotros ayer lo que hemos tenido es una instancia de paso. Primaria abierta, simultánea y obligatoria. ¿Qué es esto? Esto es un sistema electoral que pone a disposición de la sociedad que los partidos tengan internas. A veces los partidos tienen internas y a veces no. No necesariamente partidos o frentes electorales, como nos hemos ido acostumbrando, pueden ofertarle a la sociedad más de una alternativa. Bueno, desde hacía mucho tiempo no teníamos las internas que tuvimos ayer en todos los partidos. Por eso ya ha sido llamativa y ha conllevado situaciones para que la gente se interese, para los cambios. Y a nivel nacional tuvimos tres frentes, dos frentes y un partido. Los tres frentes, pero ¿qué pasó? Hubo internas, ya hemos tenido más, pero de los que se llevaron los votos, de los que estaban en el juego. Hemos tenido el caso de Unión por la Patria, que tenía internas, porque lo tenía Massa y Agraboy. El caso de Juntos por el Cambio, que también tenía internas, que lo tenía a Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich. Y Milley, que iba solo, no tenía internas. Entonces, eso después da la otra posibilidad de ver la sumatoria de votos, cómo quedan los frentes y cuál es el más votado. Esta es la situación. ¿Qué elegimos ayer? ¿Quiénes son los que van a competir? ¿Y quiénes son de ganar los que realmente van a gobernar? ¿Quién va a ser el presidente y el vice? ¿Quién va a ser la fórmula que va a ser presidente y vice? ¿O quién van a ser los senadores, los diputados, los parlamentarios? Ayer lo que tuvimos fue una preselección. No tuvimos la elección definitiva. Digo, esto como para despejar dudas de que aquel que está del otro lado diga, che, ya mi ley es presidente. No, no es presidente. Fue el más votado, pero va a tener que volver a ponerse en consideración de la gente el 22 de octubre. Ahora, ¿quién desaparece en esto? Aquellos que perdieron la interna. Claro. Desaparece Rodríguez Larreta por un lado y desaparece Grabois por el otro. Tal cual. Y desaparecen algunos partidos, porque ayer eran 27 los candidatos habilitados, que establece la ley que no llegando al 1%, no pueden pasar a la general. Creo que han quedado 6 o 7... Sí, 6, creo. 6 o 7 frentes. Quiere decir que cuando nosotros el 22 de octubre vayamos a votar, en vez de encontrarnos con todas esas boletas que teníamos distribuidas en la mesa, nos vamos a encontrar solamente con 6 boletas. 6 o 7 boletas, claro. 6 o 7 boletas. Tal cual. Dicho esto, podemos pasar a qué es lo que dejó la elección, porque lo que estamos entendiendo era el sistema, era qué votamos. Sí. Entonces... Ya analizamos qué dejó la elección, pero digo, en el concierto electoral de la República Argentina son importantes las PASO. A ver... Porque eso es lo que se define. A ver, puede generar un caos como generó en el 2019 cuando perdió Macri, que prácticamente lo vació de poder y el candidato que fue ganador, que fue Alberto Fernández, prácticamente era el presidente sin ejercicio. O lo vacía de poder o... Otra cuestión positiva, ¿qué es la que tienen las PASO? A ver, el instrumento... Analicemos el instrumento. Está muy bueno para que lo entendamos, porque a veces no es el instrumento, es como está estructurado el instrumento. ¿Cómo nacieron las PASO? A ver, ante las internas, los partidos... Sí. Como lo siguen teniendo hoy, no hay primaria obligatoria para elegir autoridades partidarias. Cada partido define a su interior... Exacto. ...cómo elige sus autoridades. Algunos por un congreso, otros llaman a los afiliados, otros por un acuerdo de dirigentes, cada uno eso de la vida interna de cada partido y lo definen así. En el caso de la propuesta de los candidatos, las PASO nacen por una idea de Néstor Kirchner, después de perder con... Fíjate vos que es un fenómeno, ¿por qué lo traigo? Después de perder con Denarváe, un outsider de la política que no venía con partido político y es un fenómeno similar, no voy a decir es igual que mi ley, similar a mi ley, que irrumpe en el sistema político argentino que desde mediados del siglo pasado, de la década del 40, convive prácticamente con dos partidos políticos o dos frentes electorales, donde está el justicialismo de un lado y el radicalismo del otro. Ahora lo que es junto por el cambio con algunos partidos nuevos, como es la coalición cívica y el PRO. Entonces, pero siempre ha habido este contrapeso de estas dos secciones o este país dividido en dos. Después hay algunas participaciones de la izquierda o algún liberal que apareció... Fóricamente bipartidista. Sí, llamémosle que se llevaban el 80% de ese 100% en la discusión. Tal cual. Ahora aparece este fenómeno con mi ley, que nace ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice Néstor Kirchner? Frente a este fenómeno y para mantener los equilibrios y para que el sistema se mantenga equilibrado, cambio el sistema electoral y pongo las PASO con estas primarias obligatorias y no es tan solo el sistema electoral donde podemos ir internas, sino que establece publicidad en los medios, donde es obligatorio y todos participan de la misma manera, si la publicidad privada la podés pagar o no la podés pagar. Todo el aparato armado para una elección más. Exactamente. Entonces, para darle a todos la idea, el concepto, es que todos deben tener la misma oportunidad, no aquel que tenga más plata va a tener más oportunidad que otro. Esa es la idea de la PASO. A partir de ahí, es la primera vez que las PASO se usan con las fortalezas que se han usado ahora, donde mucha gente va. ¿Qué pasa? Que aquel que gobierna no quiere ir a PASO. Claro. Y, en parte, es lo que vos planteabas. ¿Vacias de poder o no vacias de poder? ¿Cómo llevas a un presidente que quiere ser reelecto a una PASO? Claro. Entonces, y si pasa lo que le pasó a Macri en el 2019, si vos me preguntas a mí en el análisis, yo creo que no es el problema la PASO. Como la situación de transición que hoy vivimos entre lo que le está pasando al gobierno Uñac y la llegada del futuro gobierno de Oregos. Son los tiempos. Claro. ¿Qué pasa si nosotros estas PASO, en vez de tenerlas en agosto, las tuviéramos el primer domingo de octubre y el ganador o los que quedaran de las PASO tuvieran que ir a votar el tercer domingo de octubre? Esta incertidumbre que nosotros vamos a vivir durante dos meses sería cortita por 15 días. Claro. Pasa esto en los sistemas parlamentarios europeos. Se cae un gobierno, entonces se ve en la obligación el ministro de llamar para formar gobierno de nuevo o disuelve un parlamento pero se hacen en 15 días. Creo que la cuestión son tiempos no el instrumento. El impacto inclusive en los partidos políticos en el partido gobernante y en el público mismo es distinto. Se hace muy largo entre, fíjate vos, políticamente la Argentina que está viviendo. Entre que teníamos la discusión de los candidatos allá por junio quién iba, quién no iba, quién iba a ser. Las PASO de ahora de agosto, la general de octubre y si hubiera un balotage en noviembre. Entonces le dedicamos mucho tiempo al proceso electoral y eso saca a los gobernantes del eje de tener que gobernar. Bueno, está analizado qué posibilidades de ser electo el candidato que gana tradicionalmente las PASO. A ver, no se ha dado otras situaciones hasta acá con las PASO, excepto normalmente debería ganar el que gana las PASO, depende la diferencia que tenga. No se dio así en el caso del 2015 donde el ganador fue Scioli y posteriormente termina ganando Macri, que es el único caso que se dio. En todos los demás el que ganó las PASO después fue electo. Pero bueno, cuando en el caso de Macri y Scioli hubo un balotaje entonces ahí se reordenaron algunas cosas. A ver, ¿y cómo es esto de la transversalidad de los votos? A ver, el que gana las PASO que es electo que va como digamos el favorito para las elecciones generales. ¿Recibe los votos de aquel que quedó en el camino en las PASO por ejemplo? No sé si está estudiado eso. Bueno, ahí viene un gran debate. ¿El voto de quién es? ¿Es del dirigente o es del elector? Entonces, la mayoría de las teorías te van a decir que el voto es del elector. El problema que tienen las internas es cómo quedan los heridos. Nosotros acá hemos tenido dos tipos de internas y ahí podemos llegar a hablar de la que más vamos a conocer los sanjuaninos que es o la interna que ha tenido juntos por el cambio entre Achen y Bravo o la interna más fuerte que ha habido por el condimento que es la de Unión por la Patria que es la de Unión con Kioja. Esa ha conllevado más atención. Así como a nivel nacional la que conllevaba más atención era la de la reta con Bullrich. Acá hay que ver cómo quedan los heridos y cómo esa gente hacia el interior del partido que ha tenido o del frente que ha tenido internas porque no se han puesto plenamente de acuerdo en cómo han hecho la campaña cuáles son esas diferencias para que esas heridas puedan cicatrizar y vayan todos juntos. Si nosotros vemos en el caso de San Juan por lo que conozco y por lo que he escuchado en algunos otros medios colegas en la interna de Juntos por el Cambio ha habido una buena comunicación de Bravo reconociendo el triunfo de Achen poniéndose a disposición entonces al parecer ese sector colaboraría con el armado nuevamente lo que es junto con el cambio pero pareciera ser de que la interna del PJ no ha sido así o sea eso viene dirimiendo otro tipo de cosas y para el PJ ha tenido un altísimo costo esa interna viene teniendo un altísimo costo a nivel provincial que te diría yo que hasta la gobernación le ha costado. Sí, sí. Ya vamos a ampliar en el tema local sigamos con el tema nacional Milley dijimos el más votado llega mejor posicionado para las elecciones generales ¿qué posibilidades tiene de ser electo? Digo, en virtud de los candidatos que hay En teoría en teoría sí lo que pasa es que la elección se dio con tres tercios muy cerquita Sí O sea, si lo tuviéramos entre el primero y el tercero ¿no? Más o menos Tres puntos Tres puntos Hay un punto y medio y un punto O sea, si tuviéramos que tomarlo dentro de una encuesta lo que pasa es que no es una encuesta porque es real y contaste voto por voto tuviéramos que tomarlo en una encuesta estaríamos dentro del margen de error Ahora nace de acá para adelante otra campaña ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que el sistema electoral nuestro hemos superado las PASO en el día de ayer 13 de agosto superamos las PASO Ahora vamos a la general pero como tenemos Balotage tenemos que ver dentro de eso si vamos a cumplir con el Balotage o hay alguien que gana en primera vuelta expliquemosles nuevamente a la gente qué es lo que es el Balotage y cómo funciona en la Argentina esta idea de segunda vuelta es una idea para legitimar al gobernante cómo funciona la idea es que vos si vos te presentas nos presentamos nosotros dos es que uno de los dos tenga más de la mitad más uno cosa que cuando implemente una política más de la mitad del electorado de los sanjuaninos de los argentinos ya ha dicho no, yo lo voté a Raúl entonces acompaño esa medida en la Argentina como somos especiales de la reforma del 96 que salió de este acuerdo del pacto de olivo se tomó un sistema de Balotage particular y acá sí le voy a pedir que nos presten atención ¿por qué? ¿qué establece el Balotage nuestro? la mitad más uno no establece que aquel que saque más de 40 puntos y 10 de diferencia con el segundo gana en primera vuelta y evitamos el Balotage o aquel que saque más de 45 puntos no, 50 45 puntos evita el Balotage ¿qué nos va a hacer recordar esto? en el 2015 eso no sucedió y el Balotage se dio anterior me voy a ir al 2011 Cristina ganó con el 54% de los votos no hubo Balotage no hacía falta ganó en primera vuelta cuatro años después Macri con Scioli no se llegó a cumplir esto de los 40 y los 10 entonces hubo Balotage cuatro años después a pesar de que Macri saca 41 puntos Alberto saca 48 no le saca los 10 de diferencia pero había superado los 45 entonces evitamos el Balotage ahora ¿cuál es la pelea que se viene acá a Octubre? de estos tres tercios que estamos viendo dos de ellos si no superan esto van a ir al Balotage entonces la pelea y la discusión que va a tener Milley Patricia Bullrich y Massa es ingresar al Balotage y ahí puede venir ese es el gran desafío ese es el gran desafío y ahí puede venir ver si Milley puede crecer si puede somar si puede tomar votos ideológicamente cercanos de otro partido y en virtud como se han dado los resultados ¿es casi seguro que Milley esté en la segunda vuelta? en teoría sí en teoría yo no puedo decir casi seguro porque vos tienes una campaña por delante porque dentro de la campaña seguramente aquellos que quedaron segundo y tercero van a ajustar su campaña para tratar de ganarle a Milley puede equivocarse Milley o sea hasta acá ¿qué es lo que nos demostró esta elección? que la campaña planteada que lo que hizo Milley que lo que buscó Milley fue el más eficiente o el más efectivo porque de hecho ganó bueno ahora se vino el replanteo de hecho fue el único que dijo qué es lo que iba a hacer el que presentó propuestas sí ahora fíjate vos que ahí por lo menos más conocido por parte de la gente podés o no estar de acuerdo con la propuesta coincido con vos ahora hay una realidad los otros dos espacios estaban enfrascados en la interna tal cual entonces ¿cómo presentás una propuesta cuando lo que vos estás es está peleando con tu dirimiendo es dirimiendo tu interna ahora dirimieron la interna entonces el argentino va a empezar a conocer cuál es la propuesta de los otros dos espacios y bueno y ahí se va a encontrar también un Millet con que va a tener que empezar a discutir con los otros dos candidatos que hasta este momento estaba solo él proponía solo iba para un lado solo y ahora empezaremos a comparar porque y de los tres que han quedado de los digamos de los tres que tienen la posibilidad de ser electos presidentes ¿quién tiene más para perder y menos para perder? por ejemplo Patricia Bullrich que es centro derecha a Millet que es extrema derecha digamos entre ellos dos se van a estar peleando los candidatos los votantes bueno a ver porque el populismo va a estar del lado de masa a ver pero ahí tenés otra situación empecemos veamos esta situación Patricia Bullrich tiene un desafío antes que pelearse con Millet el primer desafío que tiene Patricia Bullrich es que los 11 puntos de Rodríguez Larreta los conserve si quiere ser competitiva lo primero que tiene que hacer es a esa gente de su propio espacio que no le acompañó porque decidió acompañarlo a Rodríguez Larreta lo tiene que convencer y a partir de ahí tendrá que ir a buscar o en el voto donde van a ir a buscar todos voto en blanco aquel que no fue a votar y si puede convencer a alguno de aquellos que acompañen en el caso de Bullrich que es lo que vos preguntás inicialmente a Millet o a Massa que estén un poco más cercanos a ella para que diga che mi propuesta es un poco más cercana a lo que ustedes están buscando salgamos vamos a la otra interna la otra interna es la de Massa vos me decís el populismo lo va a acompañar y no sé porque eso también es un frente con una estructura muy particular la teoría dice pertenecen al mismo frente lo debería acompañar pero Graboi que hace una buena interna dentro de lo que se esperaba es buena para vos si es buena la interna de lo que se esperaba Graboi toma un 20-25% de los votos de esa interna tiene 1.300.000 votos es mucho para decir che tomo esto en una bolsa y se lo paso todo completo a Massa siendo que Graboi se había ido más al extremo todavía de Massa y sabemos lo que son las declaraciones de Graboi con respecto a Massa entonces ahora Graboi tendrá que ver o Massa tendrá que convencerlo a Graboi de que se saquen la foto de que aúnen posiciones porque si no queda fuera de competitividad lo mismo le pasa a Patricia Bullrich claro o sea no en este sentido al no haber tenido interna el más cómodo en el funcionamiento es mi ley tal cual que veremos la propuesta y tal vez mi ley el desafío o los desafíos que normalmente tienen los extremos es ser extremos te vayas a la derecha te vayas a la izquierda o al extremo que se llame para arriba o para abajo para no ponerle entonces hay mucha gente que cuando vos te vas a hacer hay un fenómeno cuando vos te vas acercando a la posibilidad de ser gobierno ya te empezás a dar cuenta que ciertas posiciones extremas te van a generar duda o temor bueno es parte del desafío en ese caso que no ha tenido interna es parte del desafío de mi ley y en San Juan que lectura haces de las elecciones en la provincia bueno la lectura de San Juan es muy particular pero es muy interesante para nosotros los politólogos creo que nosotros los politólogos vamos a tener que empezar a entender algo colaborar con ustedes los periodistas y agradezco mucho esta posibilidad que vos me das de que nosotros podamos llegar a la comunidad del otro lado porque lo que nos está diciendo la gente después de 40 años de democracia es que vota independiente de los aparatos independiente de la publicidad independiente de muchas cosas vota el candidato vota el candidato vota la localía vota la idea el mayo el 14 de mayo se votaron fíjate vos como salió en líneas generales si querés gana el justicialismo y concentra una cantidad importante de intendentes y diputados se votó la localía de hecho del otro lado el frente de los riesgos conserva su intendencia y suma una intendencia que ya en el 2001 había dado una muestra de agotamiento ese electorado había dado una muestra de agotamiento en el acompañamiento no capital capital el desafío era si capital a mediados siempre en las elecciones de medio término abandonaba el peronismo y la idea era ver si esta vez lo hacía o no y lo abandonó tremendamente creo que es el palo más grande en ese sentido poco académico lo del palo pero es más en la charla de café entonces se da esa situación ahora vamos al 2 de julio entonces la gente dice tengo que elegir solamente gobernador y fíjate vos que particularidad decide cambiar el gobernador de partido político en el medio hay que entender que tiene tiempo y contexto no siempre las mismas no siempre las mismas personas representan a los partidos políticos de la misma manera y en esta elección actual te vuelves a encontrar con otra situación y ahí si yo por ejemplo tendría que hacer alguna autocrítica y creo que muchos vamos a hacer la autocrítica de como nos vimos ver venir al fenómeno de Milley que estaba algo medido pero que el error conceptual que tuvimos en San Juan es que como estábamos muy imbuidos en lo que pasaba en la provincia y los candidatos de Milley en la provincia en la anterior no habían despuntado no nos acordamos que ahora jugaba Milley de manera personal y generó una irrupción tremenda siendo sus candidatos individuales los más votados después viene el análisis de la sumatoria de las internas entonces en la sumatoria de las internas el más votado pasa a ser Unión por la Patria pero Unión por la Patria lo hablábamos recién tiene un desafío los votos de Gioja lo van a acompañar Uñac los dirigentes de Gioja lo van a acompañar Uñac en ese sentido creo que Javier Milley al no haber tenido interna y sus dos candidatos están un poco más cortos están mejor muchas gracias licenciado no a ustedes por la posibilidad y bueno bueno ha sido un placer y seguramente vamos a estar analizando más lo que viene de cara al mes de octubre muchas gracias gracias a usted muy bien vamos a ir a una pausa y luego seguimos con más dinámica en un ratito volvemos un ratito volvemos y luego ¡Suscríbete al canal!